¿Se imagina usted a alguien tratándole de convencer de que comer 12 cucharadas de azúcar al día no solo no le hace daño, sino que es bueno para su salud? Señor, señora, a usted que le preocupa su familia, a usted que quiere ver a sus hijos felices, no lo olvide, 12 cucharadas al día para verlos contentos y sonriendo. No lo podría creer, ¿no? Pues eso es lo que le venden en estas. Ellos están desesperados por convencernos de que son saludables y de que inclusive podrían formar parte de una dieta balanceada. Y es que a las refresqueras se les está cayendo el changarro. Al parecer la percepción general de la gente es que el refresco hace daño. Y eso está bien, ¿no? Pero seguramente usted ha visto muchas veces esta escena. Llega la señora con su hijo a comer. ¿Qué le traigo de tomar al niño? Al niño, tráiganle su juguito de mango. Eso sería algo así como... Al escúndle, ¿qué le traigo? Al niño no me le vaya a traer heroína, ¿eh? No, le trae su línea de coca con forma de carita peli. No, no, no estoy siendo extremista. Las bebidas azucaradas y las drogas tienen algo en común. El azúcar es tan adictiva como las drogas. Cuando los niños se las toman, se les activan los mismos centros de placer que si consumieran cocaína. Y por otro lado, las bebidas azucaradas también matan miles de personas normalmente. No, no está mal. Se murieron más mexicanos por tomar azúcar que por el crimen organizado. Como la industria no quiere que se sepa todo esto, para salir bien librada, le está echando toda la culpa, adivine a quién. A usted, buen hombre que me está viendo en su celular. A usted, señora, que me está viendo en su oficina. Para nosotros, el problema es que usted no hace suficiente ejercicio. Bien podría tomarse una de estas latitas al día sin riesgo alguno si no fuera tan huevón. ¡Meeh! ¡Mentira! A ver, es que no es lo mismo tomarse 140 calorías de esto, que comerse 140 calorías de esto. Una caloría de estas es como la relación perfecta. Va despacio, llega a donde tiene que llegar, sabe lo que te gusta, recorre todo tu cuerpo con cautela, nutre todos tus sentidos. Y una caloría vacía es como cuando tienes 16 y ni tú ni tu chavo saben bien qué onda, y él llega y cómo va. ¡Ah! ¿Ya? Por eso esas calorías no son buenas. Se convierten en grasa así en el hígado. Y quemarlas se vuelve aún más complicado. Ubicamos los burpees, ¿no? Bueno, pues quemar estas calorías nos tomaría unos 70 burpees o unos 5 kilómetros caminando. ¡A ver, échale! ¡Venga! ¡Y nunca quemará las que se acumulan en el hígado! Y yo me pregunto. Si el gobierno está gastando millones de pesos en combatir el crimen organizado, ¿por qué no estamos gastando lo mismo en prevenir esta epidemia? ¿Cuándo comienza la batalla para detener las muertes provocadas por consumir bebidas azucaradas? Oye, si no hay guerra, al menos una peleita, ¿no? Es que pelear contra las investigaciones de la industria es como poner a pelear a Kawachi contra Daniel. ¿Quién es Daniel? Exacto. La industria ha invertido millones de dólares pagando investigaciones de científicos que les ayudan a mantener sus mentiras, mientras otros científicos intentan sacar a la luz la verdad sobre el azúcar. Ya, en serio, se mueren 66 personas al día en México por consumir bebidas azucaradas. Pues ya usted decidirá quién creerle. ¿Científicos de la industria o científicos honestos? De la industria, honestos. De la industria, honestos.